Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero a la Nada, un programa dedicado a tratar temas relacionados con el camino del autoconocimiento, la espiritualidad, el trabajo sobre uno mismo, la simbología, religiones comparadas y todas aquellas temáticas que nos allegan, nos acerca a las cuestiones espirituales. En el programa de hoy, en este podcast, vamos a hablar de un tema que tradicionalmente se considera fundamental para poder realmente transitar el camino iniciático de una manera sincera, porque vamos a hablar de la mentira y los mecanismos del autoengaño. Tradicionalmente se dice que la mentira es todo lo contrario al camino espiritual, ya que el camino espiritual lo que busca es la verdad, la verdad con mayúsculas, la verdad sino absoluta, porque hay muchas formas de allegarse a la verdad, pero sobre todo el hecho de mentir, lo que nos lleva es a que no podamos autoconocernos, porque si nos autoengañamos, lo que estamos haciendo es sencillamente ir en contra de los valores que estamos intentando trabajar, porque si queremos ver la verdad, tendremos que ver cuál es la mentira en nosotros y si no somos capaces de desarrollar una sensibilidad hacia nosotros mismos, no seremos capaces evidentemente de ver lo que realmente somos. Lo que nos dice la tradición respecto a la mentira, lo que se pide a aquel o aquella que quiere iniciarse en el camino del autoconocimiento, en el viaje iniciático, en ese peregrinaje espiritual que anhelamos, se pide lo primero de todo, es que no se mienta uno a sí mismo, eso es lo primero de todo, ni siquiera se menciona que se deje de mentir a los demás, por un simple hecho, porque estando tan cargados de ego, al principio el ser sinceros es difícil, no porque no queramos o no podamos en sí mismo, sino porque como tenemos una psicología tan complicada, si simplemente dijésemos en cada momento la verdad, los choques que tendríamos con las circunstancias serían tan fuertes y se convertirían en algo insoportable, y esto es una realidad. Entonces lo primero que se pide es que nos dejemos de engañar a nosotros mismos, porque así de esta manera podremos ver la realidad de lo que somos. ¿Eso qué significa? Pues bien, nos daremos cuenta si empezamos a ser sinceros con nosotros mismos, si no nos autoengañamos, veremos nuestras propias miserias de nuestra psicología, de que realmente sí, que también somos a veces personas miserables, personas egoístas, egocéntricas, que solo miramos por lo nuestro. Tenemos ego, estamos dormidos, y esas son tendencias habituales, que quizá no éramos conscientes de ellas necesariamente, pero que cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos y empiezan a aflorar esos estados de una forma más visible, con las herramientas con las que trabajamos, con la autoobservación, por ejemplo, la retrospección diaria, pues cuando empezamos a trabajar con todo esto, empezamos a ver nuestra psicología, empezamos a ver la verdad que hay en nosotros, y hay muchas cosas que quizá no nos gusten, que no nos agraden. Entonces, en lugar de correr una cortina, de lanzarnos a ese pensamiento positivo, que es una forma de autoengaño, de intentar solo ver lo bueno de nosotros, o de intentar ver solo lo bueno de la vida, eso es un mecanismo de autoengaño, lo que vamos a hacer entonces es ver la realidad de las cosas, ni pensamiento positivo ni negativo, sino pensamiento o visión de lo real dentro de las posibilidades que tenemos de ver lo real, al menos en nosotros mismos. Entonces, poco a poco ir viendo todas esas tendencias al ver esos comportamientos que tenemos, y al mismo tiempo también, ser sincero con uno mismo, no solo implica ver lo que es, digamos, negativo o prejudicial en nosotros, sino también ver lo bueno. De hecho, la humildad, que es un valor también fundamental para poder iniciarse en el camino iniciático, no se da de confundir con modestia, sino que la humildad es ver lo que uno es, saber lo que uno es, tanto para lo bueno como para lo malo, tanto para lo que puede beneficiar a los demás y lo que puede perjudicar. Eso significa que si somos buenos en algo, o si tenemos unos valores integrados X, esto quiere decir que tenemos que verlo con claridad y saber que esto es así, y eso no es ni arrogancia ni ningún tipo de estado psicológico referente al orgullo o al amor propio, sino que es una realidad. Entonces, el verla, pues es algo que nos allega a la verdad en sí misma, en principio de lo que somos. Y se dice a nivel tradicional que la mentira primero tiene que terminar en nosotros mismos, porque cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos siendo sinceros, lo que vamos a hacer es poco a poco, de forma natural, ser sinceros hacia los demás. Y de esta manera la relación con nosotros mismos, los demás y el entorno, va a ser mucho más coherente y mucho más feliz y plena también. Bien, dicho esto sobre la mentira, que hemos esbozado un poco lo que supone la mentira en el conocimiento y a qué tiene que acercarnos la verdad, vamos a hablar de algunos mecanismos, hay muchos más, pero algunos mecanismos del autoengaño para darnos cuenta de cómo caemos en el autoengaño de una forma más fácil, a veces, de lo que podemos llegar a pensar. Y, por ejemplo, para comenzar, vamos a hablar un poquito a nivel introductorio, luego cada cual puede investigar por su cuenta. En primer lugar vamos a mencionar la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un término utilizado en psicología y sociología y describe la tensión experimentada cuando una persona tiene pensamientos y emociones aparentemente contradictorios. El experto en los mecanismos del autoengaño, el investigador Robert Feldman, en su libro Cuando mentimos, resume la disonancia cognitiva de la siguiente manera. Dice, disonancia cognitiva es el término que los psicólogos emplean para designar la tensión que surge por tener dos ideas contradictorias en la mente al mismo tiempo. Según la teoría de la disonancia cognitiva, para resolver esta disonancia, la mente, consciente o inconscientemente, altera una de las dos ideas opuestas. Entonces, justificamos lo que estamos haciendo porque quizá va en contra de nuestros valores y eso nos crea tanta tensión que al final tenemos que amortiguar como podamos esa tensión psicológica contradictoria. O sea, los ejemplos de disonancia cognitiva son tan infinitos como situaciones allá en la vida realmente. Por ejemplo, me caso con esta persona porque la amo, pero no me caso porque me da miedo a que me hagan daño. Entonces ahí a lo mejor no es que no estamos opesando qué es lo que más me conviene o no, sino que sencillamente manipulamos inconscientemente esos pensamientos, esa forma de percibirlo, toda la situación, hasta que al final tomamos una decisión aunque sea contraria a ciertos valores que tengamos. O por ejemplo, me como un pastel porque está muy bueno, pero no debería por el azúcar. Eso también crea una disonancia cognitiva. La cuestión es que en este sentido es necesaria una revalorización de las creencias y valores para romper con dicha disonancia psicológica. Otra forma de entender la disonancia cognitiva es esto, que se nos presenta alguna idea que quizá es verdadera y es diferente a lo que son nuestros valores y entonces reajustamos la realidad hasta el punto de que seguimos justificando lo nuestro aún sabiendo internamente que era verdad algo y queremos seguir con lo nuestro RQR. Luego hay otro ejemplo, otra forma, otro mecanismo del autoengaño que se conoce como exposición selectiva. Y menciono otra vez a este hombre, a Robert Feldman, a este investigador, porque define esta exposición selectiva de la siguiente manera. Dice, tratamos de exponernos lo mínimo a información que contradice lo que pensamos, en particular lo que pensamos de nosotros mismos e incluso procuramos evitarla por completo. Bien, pues Feldman menciona que el investigador de la Universidad Estatal de Florida, Roy Bowmeister, hizo un experimento en el que entregaba a un grupo de participantes unos falsos test de personalidad y los repartió al azar. Algunos de los test mostraban una crítica positiva hacia el receptor y otros test una crítica negativa. El grupo de investigadores constató que los participantes que recibieron una mala crítica no examinaron demasiado los test y que los receptores de la crítica positiva leían los resultados de la prueba con más atención. A este fenómeno se le denominó exposición selectiva. En el trabajo psicológico, en nuestro trabajo interior, hemos de tener presente que podemos caer con cierta facilidad en ver lo que queremos ver y en obviar lo que no nos gusta de nosotros o de una circunstancia. En este caso, la práctica de la meditación es un buen campo de cultivo para poder experimentar la propia psiquis, cómo se manifiesta y es una parte muy importante, por tanto, del trabajo en el autoconocimiento. La retrospección diaria que tanto mencionamos constantemente. La mencionamos adrede porque es una práctica que consideramos muy importante para obtener un mapa de nuestra propia psicología en el día a día. Otra forma del autoengaño es la justificación. Decía Ramón y Cajal que lo peor no es cometer un error sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia, decía Ramón y Cajal. Y de hecho es extendido el hábito de la justificación por poco que observemos no solamente a nosotros sino también a los demás. Justificamos nuestras palabras, nuestros actos, nuestras emociones, pensamientos, lo justificamos prácticamente todo. Incluso puede llegar a ser ridículo el hecho de justificarse cuando buscamos razones ilógicas para explicar lo que hacemos, pero es que al fin y al cabo como la justificación y la mentira son del ego y el ego en sí es ilógico, es infantil, es pueril, entonces es normal que no haya ninguna justificación que nos pueda realmente ser coherente con cualquier cosa. La justificación al fin y al cabo como decía es un impulso del ego que trata de legitimar o de legitimarnos ante los demás y ante nosotros mismos para darle necesidad y valor a nuestros actos y palabras o al menos dejar patente lo eficaces que somos para quedar bien con los demás, para convencernos de que lo que hay en nosotros está bien, por ejemplo, y un algo etcétera, solo son algunos ejemplos. Cuando nos justificamos intentamos dar veracidad a lo que hacemos y de esta forma nos disociamos de la verdad, de lo que realmente se necesita y es que estar en la verdad implica reconocer la demanda consciente del instante, lo que se necesita y eso no implica justificación sino simplemente lo que se necesita. Entonces es una manera la justificación de no reconocer nuestras dinámicas psicológicas. La justificación nos sirve de pantalla para no ver la realidad de lo que somos, por ejemplo, he hecho esto porque tal, no es que me haya equivocado, es que tal, etcétera. Nos sirve para lanzar balones fuera, o sea, nos quitamos responsabilidad con la justificación cuando hacemos alguna cosa. También la justificación puede ser echar la culpa a otros, echar la culpa a la circunstancia, a los propios egos incluso. No hay que caer en esto, por cierto, esto es muy peligroso porque cuando empezamos a trabajar con nuestra propia psicología es posible que caigamos en el error de echar la culpa al ego, como si no fuésemos nosotros lo que hemos hecho eso o lo que hemos dicho tal cosa o lo que sea. Lo que estamos haciendo entonces es realmente como personificar, convertir en persona a los egos como si fuesen algo externo a nosotros y entonces ya estamos exentos de responsabilidad. Pues no, cuando hacemos algo tenemos que responsabilizarnos y los egos no es algo que esté fuera de nosotros. No somos eso, pero lo tenemos ahora mismo integrado y nos identificamos con esos valores egoicos. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que hacer es sencillamente responsabilizarnos, que esto es algo fundamental dentro del camino del autoconocimiento. Entonces la justificación, como decía, está muy arraigada en nuestra sociedad. Luego otro mecanismo del autoengaño lo tenemos en el conocido pensamiento deseoso. El pensamiento deseoso es la intención, a veces consciente y a veces inconsciente. Siempre es así. Los mecanismos del autoengaño funcionan a veces de forma más consciente y otras veces de forma inconsciente. Entonces el pensamiento deseoso es la intención por interpretar lo que sucede de tal manera que cuadre con lo que quisiéramos que fuera. Es una muestra, un ejemplo de pensamiento deseoso es, por ejemplo, el de la conspiranoia en muchos ámbitos, que dan explicaciones sobrenaturales e incomprobables sobre cómo funciona el mundo deseando que sea así realmente, que sucedan las cosas de esta manera. Y pues esto, que el mundo está como está porque nos manipulan mentalmente y nos contaminan o que nos están manipulando a través de la televisión, internet de millones de maneras y que entonces es el sistema que realmente nos está transformando y llevando como quiere. Bueno, esto en parte puede ser cierto y en parte no, porque yo tengo la decisión de apagar el televisor o de no consumir ciertas cosas de internet o no consumirlo y en muchas de estas cosas, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de sentir, yo soy al fin y al cabo el que se puede responsabilizar y se responsabiliza de esto. Otra manera de, otra forma de pensamiento deseoso es el pensamiento positivo, que elimina de la ecuación la experiencia de lo negativo, vamos a decirlo así. Es decir, el pensamiento positivo lo que hace es negar la mayor, negar la realidad de las cosas. Simplemente nos enfocamos en aquello que durante unos instantes nos va a hacer un poco más feliz. Y esto también ocurre en la búsqueda espiritual, el pensamiento deseoso. Por ejemplo, se quieren ver sincronicidades donde no existen, desarrollo interior donde tan solo hay amabilidad o obvias palabras, que son valores que están muy bien pero no implica un desarrollo interior. Y en general, en las experiencias que se puedan tener a nivel interno, en el sentido de tener experiencias que sean fuertes, que nos lleven a una comprensión, que nos lleven a un estado incluso de iluminación durante ciertos instantes de nuestra vida. Esto nos puede llevar a que luego creamos, si no, no trabajamos con disciplina y con constancia, que pensemos que ya somos unos iluminados y que estamos perfectamente despiertos, que estamos ya, somos iniciados. Y no, o sea, como dicen en el budismo Chan, el budismo de China, que tú experimentas una vez la iluminación no te hace ya un Buda, no te hace un iluminado. Tienes que experimentar muchas veces la iluminación para ser un iluminado, para liberarte. Bien, continuamos con este pequeño listado de mecanismos del autoengaño que también podemos llamar falacias lógicas. Hay muchas falacias lógicas. Una falacia lógica es un argumento, una forma de percibir que tenemos que nos lleva a que parece coherente, es una forma de engaño, de autoengaño que parece coherente, pero que realmente nos lleva a que nos estemos autoengañando y que no profundicemos en conocer la verdad de algo o de nosotros mismos en el contexto que nos interesa, ¿no? Pues bien, una falacia que también es un mecanismo del autoengaño que está muy presente a veces, es la falacia de control, que consiste en creer que se tiene el control de las situaciones de nuestra vida, como si todo lo que nos ocurre estuviera sujeto a nuestro dominio, ¿no? Entonces, es la necesidad egoica de tener un statu quo de la certidumbre de que todos podemos someterlo a nuestro control realmente, de que podemos tener siempre dominio sobre todo lo que sucede. Y evidentemente la vida es permanente cambio e incertidumbre, como dicen en el budismo, que también es impermanencia. Entonces vivir creyendo que se tiene control de todo es una forma de autoengañarse y esto es una forma que está muy arraigada. En esta sociedad buscamos las certidumbres, las seguridades, lo que se puede tocar, lo que puede tener una continuidad en nuestra vida y nada tiene continuidad en nuestra vida, ni siquiera nosotros mismos, no somos la misma persona de una semana a la otra. A nivel biológico somos una especie de máquina andante de órganos y células, me refiero únicamente a nivel orgánico y esas células todo el tiempo se están muriendo y renaciendo de nuevas, es decir, ni siquiera orgánicamente somos la misma cosa. Entonces, esta falacia de control es algo que al menos recomendamos, el observarlo en nosotros mismos, que siempre estemos buscando las seguridades y si no tenemos una seguridad, una certidumbre de las cosas, entonces somos infelices. Pues no funciona tampoco de esta manera. Todo es constante cambio, todo es constante impermanencia. Otro mecanismo del autoengaño, otra falacia, es lo que se conoce como el efecto de la tercera persona. Me explico. El efecto de la tercera persona es un fenómeno psicológico en el que una persona percibe, se percibe, o sea, perdón, se percibe a sí misma como que no es manipulable, como que sabe pensar por sí misma, pero al mismo tiempo cree que los demás son muy propensos a ser influenciados y manipulados. Entonces es algo que sucede, es decir, que creemos que nosotros somos perfectamente coherentes, que somos firmes en nuestros planteamientos, pero los demás no. Y esto es algo que también está bastante extendido, si lo observamos un poco no tenemos cuenta de ello. Luego tenemos, pues hay muchos más, muchas formas más de mecanismos del autoengaño, ¿no? Esto ya es una invitación que hago para que se investigue, sobre todo para poder observarlo en nosotros mismos, de qué forma nosotros caemos en el autoengaño, quizá con mayor facilidad de lo que pensábamos. De todas maneras, comentar en líneas generales que con el autoengaño lo que estamos haciendo es, insisto, de forma a veces más consciente y otras de forma más inconsciente, lo que estamos haciendo es moldear nuestra percepción de las cosas, acomodarla, para sentirnos seguros y sentirnos cómodos, para ir transitando por la vida de una forma que se asemeja más a la supervivencia en mitad de una jungla, que no en una vida en paz, en una vida coherente e incluso en hermandad con el resto de personas, que nos sintamos cercanos a los demás y que podamos tener una vida más libre en este sentido. Entonces la mentira lo que hace es como, se utiliza el autoengaño como una especie de salvaguarda, de autodefensa, que no nos lleva realmente a ningún sitio, porque al final, como dice el dicho, y es cierto, las mentiras tienden las patas muy cortas. Eso significa no solo que se descubren, sino también que no nos van a llevar demasiado lejos en ningún lugar de nuestra vida. Ya no se trata únicamente del camino del autoconocimiento, sino sencillamente de lo que es el vivir en la vida. Que con la sinceridad vamos a ir a todas partes, no solamente hacia los demás, sino con nosotros mismos. Pero lo dicho, aquí también quiero hacer un comentario más al respecto. Primero se pide que no se autoengañe uno y así puede empezar a ver su propia realidad psicológica y trabajarla de una forma mucho más amplia y completa. Pero también hay otro aspecto que es importante y es la falsa sinceridad. Hoy en día me hizo mucha gracia, hace poco me comentaron un término que se está utilizando hoy en día, se ha puesto un poco de moda, que es el del sincericidio. Como aquellas personas que son sinceras a pesar de todo y que siempre tienen que decir lo que piensan. Pues bien, eso realmente no es sinceridad. Eso es un no querer refrenarse lo que uno piensa. Porque si no nos han pedido la opinión, ¿para qué tenemos que decir nada, por ejemplo? Volvemos otra vez a la demanda consciente del instante. A veces hay que callar y a veces hay que hablar. Si una persona intenta ser sincera siempre, lo que está haciendo es únicamente dejar que su ego se manifieste porque quiere estar presente en todo momento. Queremos estar presentes y que se nos tenga en cuenta. Entonces, la manera de trabajar con esto es también observar el por qué intentamos ser siempre tan sinceros. Esto es un proverbio que es tradicional. Se dice que, bueno, el aprender a hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Y no decir ninguna palabra si es peor que el silencio. Entonces, lo dicho, el autoengaño es lo primero que tenemos que trabajar, lo primero que tenemos que afrontar y a lo que venga. En el sentido de que vamos a ver cosas que no nos gustaban o cosas que en nuestro foro interno sabemos que están ahí pero nos daba miedo o sencillamente era algo que evitábamos porque no nos gustaba de nosotros mismos. Pero eso precisamente es lo que hay que trabajar y ver con claridad. Y es algo que realmente nos libera. Porque cuando empezamos a abrirnos a nosotros mismos, a vernos a nosotros mismos de una forma más clara, de una forma más transparente, lo que vamos a conseguir es ser mucho más libres también. Y luego también aprender a reírnos de nosotros mismos. Esto es algo también muy importante, aprender a reírnos a nosotros mismos. No tomarnos tan en serio como a veces nos tomamos porque realmente no somos tan importantes. Bien, pues con esto terminamos este podcast. Esperamos de nuevo que pueda ser sobre todo de utilidad y provecho. En este caso, en este podcast, al menos una invitación a revisar lo que son nuestros valores y si realmente nos autoengañamos o no nos autoengañamos. Y bueno, pues terminamos aquí. Os invitamos también a que escuchéis los otros podcasts si no los habéis escuchado, en que veréis diferentes temáticas en el ámbito de la espiritualidad, desde diferentes puntos de vista. Y también os invitamos a que visitéis nuestra página, noesiscentro.com Y si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, lo podéis hacer en la caja de comentarios o también escribirnos a info.noesiscentro.com Bien, pues aquí terminamos. Que paséis buena semana y hasta la próxima.